Mira, yo creo que los que están ahí en el comité político están quizás compelidos a aceptar tranquilamente esas constantes acusaciones para mí injustas que está haciendo el presidente de la república. La verdad es que el PLD perdió por lo que pasó especialmente el 6 de octubre. El 6 de octubre. Que todo parece indicar, analizando fríamente las declaraciones que dieron organismos internacionales, que hubo un ferraude electoral interno y eso provocó la división. Pero aparte de eso, quien dirigió la forma en que Gonzalo Castillo fue escogido para ser el candidato del PLD, fue precisamente Danilo Medina y eso y su equipo. Y eso provocó evidentemente otra ruptura, otro desengaño, un desánimo. Entonces, cuando tú, con ferraude, quitas del medio al candidato idóneo y cuando tú, imponiendo tu poder, impones al menos indicado, tú tienes los resultados. Pero aparte de eso, tú no puedes pretender que luego de que tú sacas del medio a dirigentes políticos históricos con mérito, con formación política, esos dirigentes van a trabajar con todo el amor del mundo. Todo parece indicar, por lo que yo he visto en las redes y por las declaraciones que dio y reiteró en el día de ayer el presidente Danilo Medina, que se va a hacer un partido a su medida, no una organización política democrática. Yo no sé si es verdad, pero por lo menos en las redes se siente que hay una especie de éxodo de dirigentes, de dirigentes medios, presidentes de base, que están dejando la organización para irse a la fuerza del pueblo o que por lo menos están incómodos. Esa declaración que dio Domingo Contreras y la rabieta que hizo el diputado... Víctor Suárez. Víctor Suárez, aunque lo calmaron, son manifestaciones fehacientes de que las cosas no están bien ahí. Y yo pienso que si, digamos, ese niño palacíaco, como lo decían en su tiempo a Joaquín Balaguer, se va a mantener controlando el partido, ese partido no creo que pueda revivir. Además, habría que ver, evidentemente, lo que va a pasar ahora con el enfrentamiento que hay entre el PLD, que mañana supuestamente va a responder, y las acusaciones que está haciendo el PRM, especialmente el propio presidente de la República, y cuáles van a ser las acciones judiciales que se van a llevar. ¿Cómo? Si es cierto, porque yo diría que ahí está la clave de qué va a pasar con el PRM y qué va a pasar con el PLD. Si todas las denuncias y amenazas que han hecho los PRMistas, especialmente el presidente de la República, se quedan en palabras, evidentemente que el PLD se va a relanzar como el ave fénix. Pero, si pasa lo contrario, de que ciertamente haya acusaciones bien sustentadas, entonces yo veré si el PLD ciertamente podrá mantener esa unidad y mucho más por la forma en que están actuando, tampoco democráticamente. Vamos a ver.